El estudio deportivo consiste en una serie de exploraciones y pruebas complementarias encaminadas a descartar cualquier tipo de patología, bien sea a nivel físico, cardiológico, para poder hacer una práctica deportiva dentro de la salud, sin que comprometa para nada el buen estado del paciente. Por una parte tenemos la información del estado de salud, como ya os he dicho antes, y por otra da una información del estado físico, de las cualidades físicas de ese deportista. Nos dice el nivel de resistencia que tiene, la posibilidad de poder trabajar de una forma más intensa, cómo va a aceptar ese trabajo y, por supuesto, nos ayuda muchísimo a la hora de realizar los entrenamientos, dando los márgenes de trabajo de forma concreta. Es importante porque existen muchísimas patologías en el deportista que aparecen silentes y que no sabemos que existen, con lo cual el riesgo de practicar deporte a una intensidad media-alta existiendo esas patologías, por supuesto, es importante. Y luego, en cuanto a la frecuencia, bueno, pues depende si una persona se hace un chequeo y no aparece ningún tipo de patología, la frecuencia ideal sería cada dos años. Si existe algún tipo de patología ya dependería de esta, para la hora de realizar y pautar el entrenamiento y el trabajo que vaya a hacer físico. Y a lo mejor, pues la frecuencia es mucho más alta, pero ya serían casos individuales.